Hola, hola, buenas noches, ¿cómo se encuentran? Bueno, yo aquí saludándolos como siempre y deseándoles lo mejor, esperando que hayan tenido un viernes bueno. Les dije buenas noches porque aquí la verdad ya son casi las 8 de la noche. Les quería haber grabado este vídeo antes que se pusiera ya anoche, pero no pude porque ahora les voy a hablar de compras del día viernes. Ahora me tocó hacer compras como por ejemplo de la compra de la quincena y algo otras cosas, ¿verdad? Entonces ahorita voy a empezar a enseñarles qué fue lo que compré. Voy a empezar con enseñarles azúcar. Este es azúcar morena. Yo uso de las dos azúcares. Uso morena y uso blanca. Entonces ahora me tocó traer morena, pero tengo blanca también, ¿verdad? Y también traje leches, estas leches condensadas que son para hacer gelatinas. Traje dos condensadas y traje una evaporada porque yo tengo más guardadas. Pero siempre me gusta tener extra. También compré estos dulces. Miren como podrán ver estos se llaman gold beer. Son unos dulces o son unas como gomitas. Este, ahorita les voy a enseñar otra cosa que compré. Miren, compramos. Les estoy diciendo compré, pero ahora les voy a decir compramos porque mi esposo y yo, ¿verdad? Fuimos a comprar. Estos son chocolates, miren. Es un bote de chocolate que trae de diferentes chocolates. Este, no les voy a ir diciendo los precios porque realmente no me recuerdo. Exactamente no. Miren. Este, almendras. Una bolsa de almendras. Estas son bien ricas. Hay que comer, este, ¿cómo se dice? Frutas secas. Son muy buenas para la salud. Se las recomiendo. También, este, trajimos este cereal. Este, trajimos dos cajas porque mi nieta le gustan estos cereales. Tenemos de diferentes, pero ella quería de este. Entonces trajimos, creo que son dos cajas. Ahora, ahorita voy a ver si son dos cajas. Voy a poner esto acá para ir sacando rápido. Tenemos un pan francés, miren. Este francés. Puede ser francés, bolillo, para comer en vez de tortilla, francés. Pero es rico de todas maneras. Este, ¿qué más? Traje un paquete de, de vegos para comer también con queso. Son sabrosos. Voy a ir poniendo aquí encima de la estufa porque no hay nada prendido ahí. Bueno, mi esposo compró este pan que se llama, bueno, ellos le dicen bocado de reina. Nosotros le decimos budín. Trajo cuatro pedazos. Y, ¿qué más? ¿Qué más? Quiero hacerlo rápido. Miren, yo pienso que él, cuando andábamos en el mercado, el marques o el mandado, andaba mucha hambre. Por eso compró bastante pan, miren. Yo le digo a él, yo puedo pasar meses, meses, meses sin comer pan dulce. Pero, si a él le gusta, pues, ¿verdad? Está bien. También traje dos gelatinas de esta marca que se llama De Gari. Esta es la que les digo que yo uso para las gelatinas de colores. Traje dos porque yo tengo de reserva. Entonces voy a irles enseñando rápido para que ustedes vayan viendo. Este, también traje dos, ¿cómo se dice? Dos flan, miren. Flan royal. Porque también me gusta hacer flan royal. Traje dos paquetes de cepillo de oral B. Son dos, miren. Porque esto, de verdad les digo, no me debe de faltar. Porque yo el cepillo de dientes lo cambio cada mes. El de mi esposo, el de mi nieta y el mío. Cada mes. No cada dos meses ni cada tres meses. Antes cada tres meses, después cada dos meses y ahora cada un mes. Es bueno cambiar el cepillo. De verdad les digo. Este, traje dos harinas de esta, Ange Mayma. Esta es, puede ser para pancakes o para hacer, ¿cómo se dice? Aquí está la otra, son dos. Esta la uso yo para pancakes o para quesadillas. Estas son riquísimas. Salen bien ricas las quesadillas con esa, con esa harina. De verdad les digo. Me está costando un poco porque estoy traje, viniendo a traer las cosas hasta acá. También traje dos paquetes de jabón dough. Miren, este es el jabón que usamos nosotros para jabón de baño. Dos paquetes. Ay Dios mío, me está costando, me está costando. No me he ido, aquí estoy. Lo único que me está costando un poco porque estoy traiendo las cosas desde allá. Voy a enseñarles que también este es camote, camote, zanahoria. Ahorita la voy a poner aquí porque después voy a poner todo en su lugar. Este, pepino. También cebolla blanca. Me gusta mucho la cebolla, de verdad les digo. Me encanta. No me debe de faltar todo lo que es tomate, cebolla y todo eso. No me debe de faltar. Voy a poner estos aquí arriba para que se me haga más fácil. Este, tomates. Tomate roma. Estas son ciruelas. Miren, ciruelas. Aquí están las ciruelas. Ciruelas. Todo lo estoy poniendo aquí en los lavaderos. Porque después voy a guardar todo. Manzana gala. Un repollo. Ay, Dios mío. Ya me cansé. De verdad les digo. Ya me cansé. Este. Manzana verde. Pera. Pera, perita. Son ricas las peras. Este, qué malo. También pipianes. Se golpeó uno acá. Bueno, no importa. Pipianes o calabaza mexicana. Nosotros, para nosotros un pipianes. Ahorita les voy a enseñar el resto. Este. Quería hacerles más temprano este video. Pero, lo que pasó fue que, ya no fuimos tarde a los marques. Y regresamos tarde. Y venimos a cenar también. Venimos a cenar y, entonces, por eso me agarró más la tarde. Pero no importa. Aquí les estoy haciendo hoy el día. Miren, este, esta es un jalea. Este, ¿cómo se llama esta? Peanut para comer con pan, tostado y jalea. Miren, dos. Una, creo que trae pedacitos de, de, ¿cómo se llama? De, peanut. No sé cómo se dice. Y la otra solo es pasta. Porque el niño, pues, no puede comer la que trae los pedacitos de, de peanut. O sea, ¿cómo le llaman al cacahuate? De, táctil, ¿cuál? Traje dos cremas. Dos cremas. Que vienen siendo como salvadoreñas. Hechas aquí, ¿verdad? Pero, dicen que son salvadoreñas. Traje dos latas de, esta de. Ay, Dios, ese me olvidó. Remolacha, betabel. Queso. Queso craft. Sí. Del amarillo. Dos de maseca. Porque me gusta hacer tortillas. Pasteles. Este, ¿cómo se llama? Eh, tamales. Traje dos. Más cebolla. Cebolla morada. Me encanta. Me encanta la cebolla. En todas las comidas, de verdad, les digo. Me gusta bastante la cebolla y es muy buena, buena para la salud. Ya casi voy a terminar. Este, vamos a ver. Este, vamos a ver. Como les he dicho yo, no voy tan seguido a los márquez, al mandado. Porque, cada 15, más o menos, o cada 22 días. Hoy nos tocó. Traje una bolsita de espinacas. Les digo que no les voy diciendo los precios, pero más o menos, ahí les voy a decir cuánto fue el, más o menos, el total. Traje dos de, ¿cómo se llama esta? Eh, fresas. Dos paquetes de fresas, que aquí está el otro. Fresas, este, traje, estas, pasas secas, traje dos también. Traje dos chiles, chiles verdes. Dos, solamente dos, poquitos. Porque tengo en el freezer, tengo congelado chile verde y chile rojo. Poner esto acá. Traje uvas. Uvas que creo que no se van a alcanzar a ver. Pero estas son unas, miren, uvas. Vamos a poner acá. ¿Qué más? Traje, estas verduras congeladas, que hice la vez pasada y me encantaron. Nos encantaron a todos. Bien ricas son. Traje dos paquetes. Traje un paquete de loroco, para hacer pupusas. Otro paquete de verduras congeladas. Porque cuando no hay, sí pues que uno no quiere cocinar, o no tiene algo a la mano, pues, si tiene verduras, usted hace unas verduras con margarina y hace un arroz y ya hizo su comida. De verdad les digo. Ahorita les voy a enseñar el resto. Me está costando, porque como había dejado las bolsas por ahí, y ya no las movimos de donde las habíamos dejado. Este, ¿qué más les iba a decir? Oh, aquí les voy a enseñar. Aquí está la otra caja. Fueron dos. Lo que pasa es que en un lugar, la misma caja la agarramos por un precio, y la vimos en otro lado que estaba más barata. Entonces decidimos agarrar dos. Pero no se arruinan. La verdad les digo, no se arruinan. También traje estas. Son gelatinas. Que yo las hago de colores, pero es de la que lleva leche condensada y evaporada. Pero, este, también le gusta de estas. Que yo también la puedo hacer, pero me gusta tener para, para emergencia, ¿verdad? También trajimos un pan, pan bimbo de rodajas. Ahorita les voy a enseñar otras cositas. Que, oh, mire, traje una, este poquito de chicharrón. Chicharrón, chicharrón. También esta que es de sábila. Ay, Dios mío. Ya no tengo espacio donde poner. Pero ahí le vamos a buscar. Traje otra. Estas son para mi nieta. Otra. Son cuatro, creo. Sí, son cuatro. Miren. Cuatro botellas. También traje dos de chocolate. Chocolate abuelita, miren. Dos. Porque ahorita que es la época de frío, es bueno tener chocolate. Porque si uno quiere tomarse un chocolatito, pues, ya se hace una ollita de chocolate. Y todos tomamos. Con francés. O solo, o con un tamalito, o con lo que sea. De verdad les digo. Estos, ahorita les voy a enseñar. También les quiero enseñar lo que ya tengo aquí en el refri. Porque no lo quise dejar afuera. Porque es pollo. Traje dos paquetes de alas. Este, dos. Este es uno. Los voy a enseñar el otro. Ahorita se los enseño. Este es el otro. Este es el otro. Miren. Este es el otro paquete. Y también traje este. Que es para asar. Este se llama tibón. Son dos paquetes también. Le voy a enseñar el otro. Que aquí está. No, este no es. Aquí está. Ay, Dios mío. Aquí está el otro. Aquí está el otro. Miren. Tibón. Se llama. Estos son pedazos. De, más o menos así. Pequeñitos. Para asar. Ahorita los voy a poner al refrigerador. Porque les quiero enseñar. Rápido, rápido. Otras cosas. También trajimos. Dos botellas de estas. Que se llaman martinela. Que no tienen alcohol. Estas las. Es un. Las podemos tomar en. El 24, el 31. O cualquier día. Que uno quiera. ¿Verdad? Este. ¿Qué más? Ahorita les voy a enseñar todo. Ya van a ver. Ay, Dios mío. También traje. Un queso. Galvani. Que este lo puedo usar para pupusa. O para lasaña. Un galvani. Ya lo tengo en el refri. También traje estas. Estas. Miren. Blackberry. Creo que se llama. No sé. Creo que es blackberry. Esta. Y estas. Miren. Están ricas. O sea. O sea. Donde es esta. Esta. Y la fresa. Que les enseñé. Eso que no les. Debe de faltar. Que le falten otras cosas. El pan dulce. Las sodas. Este. Cosas que. Que no le van bien a su salud. Estas cosas son bien buenas. Y la semilla. Seca. De verdad les digo. También trajimos. Huevos. Y más huevos. Miren. Dos paquetes de huevos. Ahorita les voy a enseñar. Que también trajimos esta bolsa. Compramos esta bolsa de. Brownberry. Aquí están. Miren. Granberry. Estas van en el refri. Porque estas si son como. Como las uvas. Todo esto trajimos. Y. Que más. Aquí en el refri. O en el refri. Ya está la leche. Trajimos. De esto. De estos. De estos trajimos tres. Es una caja. Donde vienen tres. De este. Que más. Bueno. O aquí creo que hay más. Permítanme. Ahorita les voy a enseñar. Les voy a enseñar. A mí traje. Una. Una margarina. Miren. Porque fíjense que. Se me había terminado la margarina. Y la iba a comprar. Así. Donde yo compro todo. ¿Verdad? Y no. Casi nueve dólares. Nueve. Y donde la. Donde la traje. No estoy segura. Si salió en cinco. O seis. Y la de nueve. En otro lado. Más pequeñita que esta. Entonces. Margarina. Y. ¿Qué más? Creo que ahorita. Ahorita. Creo. Que esto es todo. La compra. Que hicimos este día. Para el. Como les vuelvo a repetir. Para el quince. O para los veintidós días. ¿Qué más les iba a enseñar? Oh. Este. También traje aceite. El aceite. De este. Que quería traer el galón. No encontré el galón. Donde fui. Agarré de estos. Estos agarré cuatro. Estos estaban a dos. Por cinco dólares. Que sale cada uno. A dos cincuenta. Pero más o menos. Más o menos. Ya les voy a decir. La cantidad. Que. Me salió. En toda esta compra. También traje una especia. Para. Hacer un. Pastel. O un. Algo así. Pastel. Creo que es. Este. De calabaza. Lo quiero intentar hacer. Que viene siendo con pan. Y. Y la pulpa de la calabaza. Y no sé qué. Otras cosas. Le pone. Vi. La receta. Que lleva esta. Especia. Entonces. La compré. La traje. Bueno. Ahorita. Les voy a enseñar. El. O sea. Así. Para que ustedes vean. Y. Como les he dicho. En otros videos. De compras. Que es bueno. Este. Saber. Para. Aprender. De verdad. Se los digo. Yo soy una persona. Que. No me gusta. Estar yendo. Cada rato. A la tienda. Que por el huevo. Que por el. Que por la cebolla. Que por esto. Que por lo otro. Porque. Si uno va. Cada rato. A la tienda. De verdad. Les digo. A cada rato. Gasta. A gastar. A gastar. A gastar. A gastar. Entonces. Es mejor. Comprar. De una sola vez. Y no estar. Como dicen. Por poquito. Por poquito. A mi me gusta. Así. Y mi esposo. Pues. Me dice. Que está bien. Que compremos. Así. A veces. Me dice. Lleve esta. De más. Me dice. O lleve dos. Lleve tres. Lleve cuatro. A veces. No tanto. 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 Porque. Por el espacio. Pero si yo tuviera un. Espacio. Que. Tuviera todo ahí. Toda la. Para todo el. El mes. Quizás. O para dos. Tres meses. Bueno. Ahorita. Les voy a enseñar. Todo. Para que vean. Bueno. Aquí. Como podrán ver. Así he puesto todo. 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 Porque. Después voy a acomodar. Todo. En los refrigeradores. Como les he contado. Y les he dicho. Que yo tengo dos refrigeradores. Este es uno. Este es uno. Y ahorita. Les voy a enseñar el otro. Pero ya los han visto. Son dos. Miren. Y miren. Les voy a enseñar. Que está. Miren. Aquí está un poco lleno. Y como voy a poner la carne. Pues se va a llenar más. Verdad. Aquí. Aquí pues. Hay unas cosas. También. Que también tengo que poner. En esas gavetas. Las verduras. Lo que hay en esas gavetas. Y en el otro. Pues voy a poner. Las frutas. Y aquí está todo. Miren. Miren cómo está. Todo esto tiene que ir guardado en su lugar. Todo. Nada que tiene que quedar desperdigado. Todo, todo, todo. Y qué más les iba a decir. Bueno. Espero les guste este video. Y que aprendan. Para la compra. La organización. No es malo. De verdad les digo. Es bueno. Porque les voy a decir una cosa. Uno se ahorra bastante. Bastante, bastante. Una sola compra. Y es un gran ahorro. De verdad se los digo. O también traje bananos. Guineos. Que ahí están. Miren. Están verdes. Y qué más. O también les iba a enseñar. Este. La mesa. La mesa, la mesa. La mesa que más aplauda. Miren. Miren cómo me quedó la mesa. Le pusimos ese mantelito. Ese tapetito. Tapetito. Y su florero. Con las pascuas. Con las noches. Nochebuena. Nochebuena. Miren. Y el arbolito. Se los voy a enseñar. Que ya se los. Enseñé otro día. Cuando le hice la decoración. Miren. Ahí está el arbolito. ¿Qué más les iba a enseñar? Ahí está el bolserillo. Bolserillo. Que también hay que guardarla. Doblarla bien. Y guardarla. Bueno. Entonces. ¿Qué más les puedo decir? Esta es una parte. Les voy a decir. Esta es una parte. De las compras. Para. La cocina. O sea. Para el 15. Para el. Los 22 días. Aparte. Les voy a hacer. Otro video. De otras. Compras. Pero esas son. Ya. Cosas. Diferentes. Como. Este. Electrodomésticos. Este. Que también. Van a servir. Para la casa. Para la cocina. Y para todo. ¿Verdad? Este. Y. Otras cosas. Que son. Cosas. Para mí. Pero de verdad. Les voy a. Digo. Que ese video. Va a ser. No sé cuándo. Se los voy a hacer. Pero que se los voy a hacer. Se los voy a hacer. Y. Este. Ojalá. Que. Pronto. Porque ya tengo todo. Ya las cosas. Ya están aquí. Lo único. Que como. Se necesita. Un poco de tiempo. ¿Verdad? Así es. De que. Les hubiera querido. Hacer. Todo. Pero de verdad. Que si yo. Les. Les hago todo. El video. De las demás cosas. Tardaría mucho. Y no. Porque ahorita. Yo tengo que empezar. A guardar. Todo. Todo. Lo que está acá. Bueno. Ya no me voy a. A enrollar más. Y. Lo único. Que les digo. Pues que. Se cuiden. Que pasen una feliz noche. Que tengan un feliz fin de semana. Un feliz viernes. Que Dios me los bendiga. Que Dios me los guarde. Me los proteja. Que me los cuide. Y ahí. Pues me van a estar. Viendo. Y me van a estar oyendo. Y disculpen. Por tanto. Que yo hablo. Pero yo así soy. Este. A veces me han criticado. Pero. No. No me afecta. Yo así soy. Y como dicen. Que cuando uno es. Como es. Uno no puede cambiar. Si uno es bueno. Es bueno. Si uno. Si uno es malo. Es malo. Y si uno. Es. Hablantín. Es hablantín. Así es que. Me. Me. Perdonan. Y ahí. Pues me van a ver. En el próximo video. Después de este. Y. Adiós. Adiós. Bye. Bye. Cuídense. Feliz noche. Chau. Chau.